Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Como saben el día de ayer salió la copa de Black Widow Y bueno, yo sé que muchos de ustedes, tanto como yo, la estábamos esperando Y en esta ocasión les traigo una partida del torneo de Black Widow En donde intentamos conseguir la skin Quiero saber ustedes cuántos puntos sacaron en este mismo torneo Y si pudieron conseguir la misma skin Déjenmelo aquí abajo en los comentarios, los voy a estar leyendo Yo lamentablemente me quedé a muy pocos puntos de poderla conseguir De hecho estuve en el top 800 Pero bueno, simplemente quiero saber cómo quedaron ustedes Así que bueno, ahora les dejo con una partidaza que la verdad es que les va a encantar Y lo que nos sucedían es que eran cosas que tú dices ¡Oh my god! Así que espero que les guste y dejen su like, compartan este video y vayan a ver el video en el canal principal ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye, bye, chicos! Muerto Muerto Bien, 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 agua ¿Te dio? Bien, bien, bien Blanco Se la pasa huyendo Me caí, me caí, me caí en esta montaña Ven, ven, ven Me mata, me mata Es que mi puto mono Es que el puto mono no deja de ser Aguas, aguas, aguas con ese Bien Muerto No, huyó, bien, bien, bien Así deben de jugar, ya La primera porque estábamos nerviosos No, mames No, mames Hombre y mujer, así les vamos a decir, ¿va? Le bajé 40 al fútbol, ¿ya está, hombre? 100 a los dos No, mames Ayúdame, ayúdame Sí, juro Bien, bien, bien Necesito huir, ¿eh? No, tengo un buen pussy para correr mi raya ¿Muerto? Muerto Vete a correr, vete a correr Ja, pendejos Ahora, tráguense eso Me lo maté y me mataron Ya está, ganamos, bien Chócate esto, ¿eh? Güey, ¿cómo? Ok, what? Vamos, veo Le bajé 150 Y me caí ¿Quieres decirle a ese güey? No, 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 espérate Ten cuidado con el otro Ok, what? No, no, se te vieron Al Iron Man, tocado Muerto Huye, huye, huye Oye, huye, huye Eso te voy a hacer La cago, la cago Oh, güey Oye, huye, huye, huye Güey, ¿qué pedo? No me avanza el mono, güey Oye, oye, oye ¿Tú qué puedes? Bien, bien, bien Me sacó volando ¿Es neta? 150, muerto Güey, ¿qué pedo? Hazle focus a esta perra Muerto, ven Huye, huye, huye Me mataron, me mataron No, muerto Necesito de tu ayuda rápido Está tocadísimo Está tocadísimo Bien Huye, tú pásatela huyendo Me mataron Uye, huye, huye Que no te maten Hicimos la primera kill A la verga, güey ¿Quién sabe cómo? Güey, me traspasaban todo, güey A mí me marcó hasta abajo Por eso grité Hasta abajo Y me mató Hay que tomar la pileta De esta De Star, güey Ojalá que me toquen Los de Iron Man, güey Los de Iron Man, güey Tomo pileta aquí Los de Doom No, güey ¿Qué pedo? Yo también le caí Yo también le caí Tomé High ¿Dónde están? Me imagino que deben de estar arriba Ok, mis poderes No me los marca Va, va, va Ese, ese Rómbele, rómbele, rómbele Bien, Damián Sube, sube, sube De nuevo hay que volver a subir Viene caminando aquí No me dio, no me dio La cagó No me la cagó Acá, acá conmigo ¿Muerto? ¿Dónde está el otro? Acá está conmigo Subo y tomo el High acá Aguas, eh, aguas ¿A dónde vas a subir? Acá, arriba de esta casita ¿Cuál era el que estaba tocado? El de Doom El de Doom El de Doom ¿Dum? 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 Ayúdame, ayúdame con el de Doom Ayúdame con el de Doom Blanco, no lo veo Huyo, huyó, huyó Yo también Muerto uno Cuarenta y cinco Voy Muerto, uh Me mataron, güey Caigamos juntos, juntos, eh ¿Al letrero? ¿Dónde? ¿Sigue disponible el letrero? Sí, sí, al letrero Sí, vamos Vamos contra los dos Al de Doom Está tocadísimo, eh No mames Me dio, güey Con el unirrayo Está spameando El unirrayo, no Está muerta, está muerta ¿Dónde está? No tengo que ir No Uy, uy Se me fue que tú estabas abajo Tranqui, tranqui, tranqui No saben dónde estoy No saben dónde estoy 150 al Iron Man Y él también me metió 150 Me mataron Huye, huye, huye Aléjate, aléjate de mí Cagolo, ni rayo Cagolo, ni rayo No, está padre Está muertísimo, está muertísimo, está muertísimo, está muertísimo, eh Huye, huye, huye Y caigo y te ayudo Aguanta tantito Ven, tranqui, tranqui Pues nos podemos quedar en el aire si quieres Quédate tú en el aire ¿Seguro? Sí, sí, sí Sí, sí, sí No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Déjalos, déjalos O bueno, si quieres les bajamos Como quieras Vete por el aire, hombre Sí, sí, sí Mierda, se nos toco Me pongo a este pendejo menos Oh, se fue, güey Ganamos Bien, güey, bien Como que nos ayudó tantito, ¿no? El perder eso Sí, güey Eran los nervios Bien, Damián, bien